Bueno, no sé cómo vamos a hacer esto. Nos vamos a presentar primero a lo mejor, ¿no? Y luego ya vamos a explicar alguna cosa, ¿no? Bueno, entonces, yo soy Rouget, soy de Sabadell, o sea, cerca... Vosotros sois de Barcelona, ¿verdad? Sí, de Bocara. Vale. Bueno, yo soy de Sabadell, estudié en la Autónoma de Barcelona, y luego ahora estoy haciendo el doctorado, estoy terminando el doctorado con el IFAE, el Instituto de Física de Autos y Energías, que está en la Autónoma también. Entonces, no sé, os paso a ese presidente. Buenos días a todos, yo soy Garo, y como Rouget, yo no soy de Sabadell, que se me nota en el acento, si no soy canario, pero estoy trabajando con él en el mismo instituto, y también estoy terminando mi doctorado ahora mismo. Hola, yo me llamo Chimo, soy de... bueno, nací en Elche, pero hice el doctorado en Valencia, y ahora mismo estoy trabajando para la Universidad de Indiana en Estados Unidos, aunque estoy aquí en el CERP permanentemente. Y, no sé, os contamos un poquito dónde estamos. Bueno, pues como sabéis, el CERP está en Ginebra, en Suiza, ahora mismo estamos en la sala de control del experimento Atlas, y aquí donde estamos, hay mucha gente trabajando ahora mismo, aquí es donde se controla todos los aspectos del experimento, realmente el experimento está abajo, 100 metros bajo tierra, y como os digo, aquí está la gente que está ahora mismo controlando todo lo que está ocurriendo allá abajo. Además, hoy hemos tenido, creo que tendremos, hemos tenido bastante suerte, porque normalmente, bueno, no sé si lo sabéis, estamos en un periodo que no hay colisiones, sino que lo que se está haciendo es, o sea, reparar las cosas que estaban medio estropeadas del detector, de tomar datos durante tanto tiempo y mejorando lo que se puede. O sea, normalmente la sala de control está vacía, porque lo que se está es bajo tierra, cambiando cosas. Pero, bueno, hoy justo pillamos uno de los test, así en plan, uno de los test globales que están haciendo, con lo cual, para saber que la sala está llena, o sea, que esto también es bonito, ¿no?, ver que está todo... Que hacemos cosas. Bueno, y yo, para explicar un poco más en detalle, estamos ahora mismo encima del detector ATLAS. ATLAS es el mayor detector de física de partículas, ¿vale?, tiene 50 metros por 25, y es donde colisionamos los protones que aceleramos en el LHC, ¿vale? El LHC es este tubo de 27 kilómetros tan famoso que ha salido mucho en las noticias ahora, y justo estamos en uno de los puntos donde se colisiona. Aceleramos protones durante 27 kilómetros a la derecha, 27 kilómetros a la izquierda, van en círculo, y los hacemos colisionar en cuatro puntos, y uno de ellos es aquí, en ATLAS. Sí, entonces, no sé, también continuando un poco con esto, para que os hagáis la idea, pues, nada, de estos 27 kilómetros, para que os hagáis un poco la idea de lo rápido que estamos, o sea, de lo rápido que van estos protones, un protón, básicamente, da unas 11.000 vueltas cada segundo a estos 27 kilómetros, o sea, esto es bastante rápido, y luego, pues, los hacemos colisionar en el centro de los cuatro detectores que tenemos, y, pues, de ahí, pues, o sea, lo que conseguimos es tener una densidad de energía en un punto del espacio, una densidad muy alta, y esto genera una, o sea, de la colisión, un montón de partículas que miramos de estudiar, y ver si lo que se produce cuadra con los modelos teóricos que tenemos en este momento. Vale, pues, como os acabo de contar, lo que hacemos es colisionar protones, y las colisiones se producen en estas partículas, entonces, los detectores que tenemos en estos cuatro puntos, donde los protones colisionan, están diseñados para poder detectar las diferentes clases de partículas que se producen. Vamos un poquito a la estructura del detector, por ejemplo, por ejemplo, en la parte más cercana a las colisiones, tenemos lo que se llama el detector de trazas, que ahí lo que intentan ya es simplemente recorrer, incluir cuáles son las trayectorias de todas las partículas que se producen. Y luego, más afuera de este detector de trazas, tenemos otros detectores que lo que hacen es medir la energía de los electrones y las partículas como los neutrones o los protones, eso es lo que se llama los calorímetros, y todavía fuera de los calorímetros, tenemos otros detectores que lo que hacen es medir la energía de los muones, que no sé si os habrán contado un poquito las diferentes partículas que están en lo que se llama el modelo estándar, lo que hacen es como si fuera un primo de la electricidad, pero es mucho, mucho más pesado. Entonces, por eso los detectamos con unos detectores. Y más o menos esto es como está organizado ATLAS, pero este diseño es similar a los otros detectores que hay alrededor de ATLAS. Sí, o sea, la idea para que os... Para simplificar un poco esto, es que podríamos comparar el de TLAS con una cebolla un poco, ¿no? O sea, tiene distintas capas y cada capa sirve para una cosa distinta. Entonces, pues combinando la información de cada una de las capas, pues podemos saber, o sea, cantidades como la energía, la masa, interpretar la partícula que es, saber su velocidad, saber su dirección, no sé. Cantidades de esas que luego usamos en los análisis y eso. Bueno, y con toda esa información, aquí en ATLAS, como criticidad, fue uno de los dos detectores donde se descubrió el bosón de Higgs, que dio el premio Nobel el año pasado, ¿vale? Y una pregunta que se pueden hacer ustedes, son cuatro detectores y se descubrió en dos de ellos. ¿Y por qué tenemos cuatro detectores y dos buscando nuevas partículas? Es porque no hay ningún sitio en el mundo en el que se puedan acelerar y colisionar partículas a tan alta energía. Entonces, pues, imagínense que estamos nosotros solos, ATLAS, ¿vale? Una colaboración de unas 3.000 personas y que nosotros decimos, hemos descubierto el bosón de Higgs. No hay nadie, no hay ningún experimento en el mundo que pueda confirmar esto. Entonces, lo que tenemos son dos equipos completamente diferentes. Tenemos esta sala de control, que es la de ATLAS. Como les comentaba, somos unas 2.000 personas. Y CMS tiene otras 3.000 personas. Y trabajamos completamente en paralelo. Como no hablamos en absoluto, solo en las conferencias para enseñarles nuestros resultados, para comprobar que lo que hemos descubierto es realmente lo que ellos ven. Y, efectivamente, cuando se descubrió, nosotros descubrimos ellos y comparamos nuestros datos en las conferencias con lo que ellos habían visto. Sí. Aparte... No sé cómo... ¿Puedes preguntar si tienen alguna pregunta? ¿Tienen alguna cosa que quieras que expliquemos en concreto? Como introducción muy general, yo creo que... Pero no sé si se interesa algo en particular. Por la sala de control y... Pero antes de pasar a esto, mejor sí que de la introducción, si tenéis alguna pregunta o alguna cosa, así vamos haciéndolo más interactivo. ¿Te cuesta? Sí, sí. Hola, hola. No sé si habéis preguntado algo porque no he... Creo que quería decir algo, ¿no? ¿Es así? Sí. Hola, buenas noches, Jesús, como ya he dicho. Bueno, primero voy a saludaros y daros las gracias. Si usted ha preguntado sobre el sistema energético que tenéis allí en el Atlas, ¿cómo los tiempos está por energía o...? Tienes que repetir, tienes que repetir porque Atlas y ya. Hemos entendido Atlas. Como comprenderás, es bastante general, ¿no? Conocer a... De los aspectos energéticos que tenéis en la producción de energía y tal. Si la producís vosotros, la contratáis o tenéis algún sistema de producción energético. Para la energía... Vale, nos confirman a ver si entendimos lo que nos parece. Preguntaste que la energía de dónde viene, ¿no? Sí. No, no, sí. Perfecto. La energía que consume... A ver, realmente el CERN consume energía, o sea, toda la energía que necesita para mantener el acelerador en marcha y para mantener los detectores. Esto realmente es como electricidad normal que se usa de la red suiza o de la princesa. Porque realmente el CERN está en la frontera entre Francia y Suiza y el EHC pasa por la frontera, pasa por otros países. Y realmente la factura de energía es bastante considerable. Porque, por ejemplo, el EHC para poder agarrar las partículas con tanta energía, con tanta velocidad, está usando... Son imanes superconductores, que no sé si lo sabéis, pero realmente lo que... Para poder que un material sea superconductor, tiene que estar en temperaturas muy bajas. Y son unos pocos grados por encima del CERN absoluto. Son 3 Kelvin o algo así. Y, claro, para poder enfriar 27 kilómetros de imanes a esa temperatura es necesaria bastante electricidad. La ventaja de tener imanes superconductores es que una vez consigues enfriarlos a esa temperatura realmente consumen relativamente muy poca electricidad para acelerar las partículas a esas energías. Por ejemplo, tienes que conseguir enfriar y mantener los imanes a menos 270 grados. Eso es bastante complicado. De hecho, lo que se suele decir es que el EHC, la temperatura ahí, es más fría que el universo exterior. O sea, porque creo que son un par de grados menos de la temperatura que hay en el universo fuera de la atmósfera. Y es bastante. Ya, solo para añadir algunas cosas más. Creo que, en torno, como comentaba Shimo, el acelerador está en, casi todo está en Francia. Entonces, la mayor energía viene de Francia. Ya respondiendo a la pregunta, entre el 60 y el 70% viene de la red francesa y el resto viene de la red suiza. Y en números absolutos sí que es bastante lo que se consume, pero no es más que una gran zona industrial. ¿Vale? Que puede consumir una siderurgia o alguna zona industrial bastante pesada. Bueno, pues, muchas gracias. Yo me preguntaba, también le he enfocado a aspectos con la gran cantidad de calor que se produce con las colisiones. Si no habéis pensado en ningún método de producción propia vuestra en el contrato a la energía. La gran energía, el calor que se produce no es tanto, porque sí que las temperaturas en las colisiones son muy altas, ¿vale? Pero a esos niveles microscópicos, la temperatura como no se mide como un día de calor o un día de frío, sino es por densidad. Entonces, la temperatura es muy alta, porque la energía que tenemos en el punto de la colisión es muy pequeña, ¿vale? Entonces, la densidad es muy alta y eso hace que la energía sea muy alta, ¿vale? Pero no es que en el detector haga calor cuando hay colisiones. No sé si me explico. Sí, sí, perfectamente. O sea, en el punto de la colisión, justo en el punto espacial, que es muy pequeño, sí que la temperatura es muy alta, pero, o sea, de algún modo se disipa... No, porque es un punto tan pequeño como la temperatura que en realidad se disipa este calor. No afecta. O sea, realmente no es un problema esto, la temperatura que tenemos en el punto de la colisión. Muy bien, pues, muchas gracias por la respuesta. ¿Tenés alguna pregunta? ¿Tienes alguna otra? ¿Tienes alguna otra? Bueno, pues a ver, podemos contar algunas de esas preguntas típicas que se deben hacerse. Por ejemplo, las preguntas típicas se hacen también por todo lo que suena como la física nuclear, la física particular, es por qué hacemos esto, por qué hacemos las colisiones y qué es lo que queremos estudiar con eso. Entonces aquí lo que podemos hacer es lo que se llama ciencia básica. O sea, nosotros estudiamos todo eso para entender mejor de qué está hecha la materia, cómo interaccionan las partículas unas con otras y a veces es que cuesta un poquito, no sé, de entender para la gente fuera porque a veces se piensa que lo que estamos intentando es producir una nueva fuente de energía o inventar cosas nuevas o cosas así, pero realmente el objetivo... Vamos a destruir el universo en una de estas colisiones, esto también a mí me lo han dicho. Sí, sigue. Es mentira, ¿eh? Entonces, sí, una cosa que sí que quiero dejar así, que realmente nosotros no estamos... Los estudios que hacemos aquí no son ni para un crono de fuente de energía ni para producir mejor tecnología, siempre lo que hacemos para entender a nivel fundamental de qué está hecha la materia y cómo actúan las partículas unas con otras. Si bien es cierto que realmente para hacer esto sí que hay que desarrollar tecnología nueva y hay muchas cosas que se han inventado en el CERN para facilitar nuestros estudios de ciencia básica que luego han tenido mucha utilidad en la sociedad y en la vida diaria. O sea, los ejemplos típicos son la web, la World Wide Web, que se inventó en el CERN en los principios de los 90, que era simplemente una herramienta para poder comunicar mejor información entre diferentes científicos que estaban trabajando en el CERN. Y a mí el ejemplo que me gusta mucho, que es menos conocido, es que realmente las pantallas táctiles, que ahora están en todos los teléfonos inteligentes, la primera pantalla táctil se inventó para solucionar un problema muy simple, que es que tenía una sala de control, pues a lo mejor parecida a esta, creo que en los 70, y simplemente tenían un panel en donde no podían poner todos los botones que necesitaban. Para solucionar ese problema, para solucionar ese problema, para solucionar ese problema táctil, y claro, décadas después se han encontrado muchísimas más utilidades a un invento como este. Y, no sé, ahora podemos hablar de la gestión del universo. No, no sé. Así que cuando empezaron las colisiones, claro, en este sentido, el LHC en general es pionero, ¿no? Porque, o sea, nunca antes se habían colisionado partículas a una energía tan elevada, ¿no? Entonces, cuando se construyó, sí que es verdad que hubo, no científicos, la verdad, también se ha dicho, ¿no? Que empezó a decir, ¿no? Que si había colisionado, se crearía un agujero negro, o sea, empezaron un montón de tonterías, empezaron a decir. O sea, en cualquier caso, esto no puede, o sea, no tiene sentido que sea así. Bueno, pero además evidente, un poco la mayoría de los estudiantes tampoco es eso, ¿no? Pero es que aún estamos aquí, igual no hemos creado ningún agujero negro, digamos. Pero, o sea, en la misma atmósfera, en la misma atmósfera está la misma atmósfera bombardeada por partículas muy energéticas también, algunas de ellas con energías, órdenes de magnitud por encima de las colisiones que estamos teniendo aquí en el CERN. Y aún así seguimos, y esto ha sido siempre así, y aún así seguimos vivos aquí, ¿no? O sea, que no es, cuando os digan que algo va a ser peligroso para, yo qué sé, las colisiones van a ser muy, ¿no? Tan potentes que van a crear un agujero negro, o sea, no es, y si eso fuera así, no funcionaríamos nada, ¿no? O sea, lo primero es la seguridad, o sea, que no es, todo eso está muy bien estudiando. No, no, era eso, no, porque es curioso, no, pero al principio se dijo eso, y se ha sido muy periódicos, porque es muy sensacionalista. Incluso creo que hay una serie, ¿no?, que estaban por Telecinco, que era El Barco, o algo así, que estaba basado en eso, que es, ¿sí o no?, que un agujero negro que solo sería lo que sería la Tierra después del mar, eso también es más complicado, pero sí, en cualquier caso, que tranquilo. Cambiando un poco de tema, yo antes de irme, porque me tengo que ir ahora dentro de cinco minutos, les quería comentar una cosa, que es un poco cómo llegué aquí, ¿vale?, y contarles un poco mi historia para que sepan cómo podrían llegar ustedes aquí. Aquí no somos, hay gente muy, muy lista, pero también hay gente más como yo, más del montón, ¿vale? Y que sepan que hay un montón de becas, que hay un montón de becas, entonces lo que yo les recomiendo es que desde que entren en la universidad se informen de todas las becas que hay para colaborar en la universidad, para colaborar en los centros de... Hola, ¿han vuelto? Bien, bien, que pensábamos que los habíamos perdido. Entonces, empiezo por la mitad, ¿vale?, por lo que estaba diciendo. ¿El principio? Vale, venga. Hola, ¿qué tal? Yo soy Garo, soy canario, estoy haciendo el doctorado aquí en Atlas, ¿vale? No, desde el segundo principio, ¿vale? Lo que les estaba diciendo aquí, somos entre 200 y 300 españoles, no todos están con universidades y con institutos españoles, sino que como Shimo están en universidades extranjeras, y que para llegar aquí, que tampoco es tan difícil, ¿vale?, que no se necesitan a los más genios de los más genios que están aquí, pero también necesitan, los más genios necesitan ayuda de nosotros, ¿vale?, de gente como yo, que no somos tan genios. Bueno, como yo, al menos. Y que eso, que pidan becas, desde que lleguen a la universidad, empiecen a mirar becas de colaboración, empiecen a mirar becas de verano para el CSIC, Summer Programs en centros extranjeros, y sobre todo, mi recomendación es, si no saben inglés, están a tiempo, pero pónganse las pilas con el inglés, porque el inglés es la clave, ¿vale? Sin inglés sí que no van a ir a ninguna parte, se están echando las manos a la cabeza por ahí. Pónganse con el inglés, ¿vale? Aún estáis a tiempo, ¿eh? Sí, sí, sí. Quedan años aún. Que no hace falta tener el mejor inglés del mundo, pero necesitas el inglés para hablar y para comunicarse y para mandar y responder e-mails, ¿vale? Con eso basta, pero tienen que tener un mínimo, ¿ok? Y nada, si tienen alguna pregunta sobre esto, sobre cómo llegar aquí, cómo ser investigador, o... Ah, mira, ahí. Ah, primera fila, venga. ¿Qué tipo de carreras hay que estudiar? Para llegar al CERN... Para llegar al CERN y para ser investigador, pues normalmente suelen ser o carreras técnicas o de medicina. Sí, medicina también puede ser investigador, bueno. Bueno, aquí en el CERN lo que más hay son ingenieros y físicos. Entonces, cualquier tipo de ingeniería electrónica, sobre todo, no tanto la ingeniería civil ni la ingeniería mecánica, pero más electrónica, que son los que se encargan de montarnos todos los sistemas eléctricos y todos los circuitos y los controles y todo, y de ponernos a nosotros los físicos un poco los pies sobre la tierra, porque normalmente nosotros pedimos máquinas que puedan hacer virguerías increíbles, pero ellos son los que dicen, eh, para carro que esto no se puede fabricar. Y, o física, ¿vale? Aquí es el Centro Mundial de la Física de Partículas. Gracias. Gracias. No sé si hay alguna otra pregunta. Si no, a lo mejor lo que podemos hacer es movernos un poco por la sala de control y así vais viendo un poco también, ¿no? ¿Os parece? Espérate, voy a usar a... para que nos ponga la otra cámara. Venga. Bueno, sí. Bueno, nada. Perfecto. A ver, que me pongo el otro... Sí, ahora vamos a intentar oírnos mejor. Sí. Bueno, sí, entonces... Vale, ¿no te viene, Garro? Pues sí, un poco lo que decía Garro. Espérate, voy a bajar volumen. Sí. Los ingenieros electrónicos realmente aquí tienen que tener un trabajo. ¿Vamos a poner la otra cámara? Vale, vamos para allá. Vale, lo salimos ya. Bueno, sigue la cámara. Así que, la cámara. Aprovecho el final. ¿Ya estamos? Ah, mírala ahí. Creo que nos sigue la cámara. Sí, 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 ya estamos ya. A ver, ¿estamos aquí? Sí, ok, perfecto. Ah, ok. Bueno, nos hemos movido por la sala de control y ahora sí que pueden ver un par de pantallas. Desde las pantallas estas, no es una física ni se descubren partículas, sino simplemente lo que hacemos aquí son unas pantallas que nos indican que nuestro detector, que como les dije antes, es un detector enorme y en el sistema, está funcionando bien. Entonces, las pantallas están en verde y cuando están rojas, pues entonces es malo. Si están verdes está bien y si están rojas es malo. Entonces, si están rojas, ¿qué te lo solucione? O sea, aparte de toda la gente, no sé si podéis ver que hay gente o… bueno, no, no veis mucho, ¿no? Veis las pantallas. Vale, bueno, es un estudio de gente que puede haber unos 15, 20 personas cuando el detector es la operación. Pero aparte de la gente, es como la primera barrera contra los problemas, digamos, que puedan surgir. Hay un montón de gente que está, pues, que es lo que se llama un call, que es que está con un teléfono móvil las 24 horas del día por si hay algún problema. Entonces, y no se puede solucionar aquí en la sala de control, lo que hacen es llamar al experto, digamos, y él intenta sostenerlo. Es un poco, o sea, es un poco jerárquico en el sentido de que lo que no puede solucionar es que está en la sala de control es llamar al experto. Si el experto, digamos, o… sí, el experto primero, digamos, no sabe qué hacer, llama al experto y va como subiendo. Y de esta forma, pues, se van solucionando todos los problemas que pueden ir subiendo. Y aquí, con ustedes, tiene la suerte de tener un experto de control que ha estado durante más de 4 horas, para que él se los pueda contar un poco mejor, pero que puede sonar el móvil a las 3 de la mañana con alguien que te dice, la cosa aquí que no entiendo. Es más, tiende a sonar a las 3 de la mañana. Durante el día no suena y suena a la noche. Pero, o sea, el experto es que tiene una duración de la semana, más o menos, y ya pasa de ser esperto. Luego, pues, es que veo que nos estamos viendo nosotros mismos, que está muy bien, pero a lo mejor podríamos ver también. Me tengo que ir, así que va a ser más de 4 de marzo cuando venga, y si no, pues por Barcelona, ¿vale? Vale, hasta luego. Vale, pues, damos un poco más de vuelta, enseñamos un poquito más. O sea, realmente, cuando estos monitores y todos estos escritores están haciendo turnos de 8 horas, cuando estamos tomando datos y colisiones, y como me ha contado, aquí hay, en cada uno de estos escritorios, hay alguien ocupándose de una parte del detector. Acercamos para allá. Vale. Decidemos acercarnos para allá, ¿no? Sí. Y esto, aquí hay siempre alguien creando el estado de las diferentes partes de Atlas, y si ocurre algún problema es cuando llaman, cuando cogen el teléfono y llaman a la persona responsable, el experto que se ocupa de solucionar los problemas que pueden ir ocurriendo. Entonces, otra cosa, veis también que hay distintas mesas, o, bueno, por lo menos aquí se ve la primera, ¿no? Pero hay varias mesas así iguales. Cada una de las, digamos, de estas mesas o de estos escritorios, por así decirlo, veis, ahora veis al primero, ¿no? Pero hay otro que se ve ahí detrás, ¿no? O sea, van a estar viendo como mesas así semicirculares, o, bueno, así como arcos. Y cada una de ellas lo que hace es controlar una de estas capas de la cebolla, ¿no? Que es el detector, ¿no? O sea, por ejemplo, esta mesa que estamos al lado es la que se encarga del detector de trazas, ¿no? De todo lo que sería lo que se llama el inner detector. Pero, por ejemplo, ahí detrás hay, pues, la mesa para los calorímetros, un poco más allá en el medio, pues, está lo que es el run control, que es un poco el que coordina toda la sala, por así decirlo, ¿no? Porque al final son subsistemas que tienen que estar todos coordinados, ¿no? Todos trabajando juntos y coordinados. No sé, más para allá, pues, el detector de muones, está el trigger también. O sea, está todo, o sea, en la sala está todo organizado también. Así de esta forma es como más fácil para nosotros. Cuando hay un problema con alguna de las partes en concreto, pues, ya sabes dónde, en qué mesa, ¿no? A qué mesa tienes que ir, ¿no? Sí, también como veis, o sea, al mismo hay mucha gente trabajando. Y esto es una cosa que es bonito destacar, que realmente aquí, pues, hay 200 o 300 españoles, pero hay gente de todo el mundo. Entonces, aquí, trabajando en un instrumento como este, realmente tienes que trabajar junto con gente que puede ser de Japón, de Estados Unidos, de Europa, de todas partes del mundo. Y es una experiencia a nivel personal muy gratificante. Y, al mismo tiempo, es como una cosa difícil de coordinar, pero aquí se consigue realmente que todo funcione bien. Y que gente de diferentes partes del mundo puedan trabajar juntas y puedan llevar este proyecto adelante. Que también es parte del espacio de colaboración y de la ciencia. Hombre, si 3.000 personas no quisieran colaborar, esto sería un lío, ¿no? O sea, el hecho de que este espacio funcione y que haya resultados buenos, ¿no? Por ejemplo, hace, pues eso, hace el verano que he pasado, ¿no?, el anterior, con el Higgs. Todo esto, pues, esto significa que las cosas parece que funcionan. Y que así siga, ¿no? Porque creo que... Sí. Luego, no sé, ahora, a ver, en estas pantallas, antes hemos hablado de que en estas pantallas solamente hay lucecitas verdes y rojas y así de colorines. Ahora, bueno, ahora básicamente no, como podéis ver. Ahora lo que hay son cámaras que están filmando lo que está pasando en la caverna, ¿no? Porque, como hemos dicho, está metros más o menos bajo tierra y hay gente trabajando. Entonces, pues, hay una gente aquí que, a través de controlar el detector, también son responsables como una comunidad de toda la caverna. Y entonces, pues, están mirando distintos sitios de la caverna para asegurarse de que todo funciona bien. Para que os hagáis una idea, si os lo habéis preguntado, pero, claro, el detector Atlas es como un cilindro, ¿no? De 50 metros por 25, más o menos. Esto creo que lo ha contado Varo. Pero, claro, y este detector está 100 metros bajo tierra. Significa que tiene que haber una caverna, o una caverna, un agujero, ¿no? Donde quepa esto. Y quepa más, o sea, hay que quepa un poco más de espacio, ¿no? Para que la gente pueda moverse o acceder al detector. Entonces, para que os hagáis una idea, la caverna de Atlas sería de grande, más o menos, algo así como un campo de fútbol. Está 100 metros bajo tierra y tiene unos 10, 11 niveles, creo, ¿no? De pisos, o algo así. Contando, contando... Sí. O sea, para que os hagáis una idea, es un campo de fútbol de 11 pisos, es todo esto puesto 100 metros bajo tierra, ¿no? Y entonces también no sé más, a lo mejor, de cómo se construyó Atlas. Claro, no es posible bajar un picho de 50 metros o 25, o así, todo de una pieza, ¿no? Entonces, es un poco la construcción, es como la de un barco dentro de una botella, ¿no? En el sentido de que vas bajando pieza a pieza y lo vas montando abajo. Pero aún así, todo montado, Atlas pesa algo así como 7.000 toneladas, o algo así, que es como la Torre Eiffel. Ya tenemos una Torre Eiffel, 100 metros bajo tierra, en una caverna como un campo de fútbol de 11 pisos de altura. O sea, dicho así, es bastante... O sea, veis para que nadie se diera, os tenéis para que diseñar esto. Entonces, no es moco del pavo, ¿no? Y ahora, por ejemplo, ahora porque estamos en esta fase de que hay colisiones, de que el asedador no está en marcha, entonces ahora la gente está entrando al detector para reparar cosas, para mejorar cosas del detector o añadir nuevas tarjetas electrónicas. Entonces, pues sí, pero realmente cuando tenemos colisiones, por seguridad, está completamente prohibido. entrar a la caverna del detector. Porque, claro, ahí lo que... Un sistema de seguridad es bastante avanzado. Es decir, hasta que no se está seguro de que todo el mundo está fuera de lo que es el túnel donde está nacerado el túnel de Santa de los experimentos, no se pueden empezar a tener los protones circulando alrededor del HC. y realmente, claro, lo que se ve es lo que decía del bosón de JIR, incluso lo de crear agujeros negros, pero hay mucho trabajo de ingeniería, de ingeniería de postuletas electrónicas, de ingeniería para montar estos detectores, de seguridad... Hay mucho detrás, aparte de lo que sale en los telediarios de que hay, pues eso, hay un seminario donde se presentan los resultados, hay mucho trabajo detrás y no solamente decisivo. ¿Alguna pregunta? ¿Cuánto tiempo nos queda? ¿Cuánto tiempo nos queda? ¿Cinco o diez minutos? Sí. Sí. Cinco o diez minutos, sí. Mario, yo tengo una pregunta. Antes habéis comentado que en las pantallitas se salían listas verdes y roncas. Entonces, yo me preguntaba ¿cuáles serían los problemas más grandes que suelen ocurrir allí? Bueno, yo creo que cada sistema, cada capa, digamos, del detector tiene sus propios problemas, que son suyos y de nadie más. No sé, yo... Pero no son realmente grandes. No son realmente grandes. Yo qué sé. Hay problemas en la electrónica, normalmente. El detector funciona mal o no está cogiendo bien los datos, pero no es un problema de que vaya a explotar todo, digamos. O sea, es un problema que tiene, yo qué sé, un módulo del detector de no sé qué, pues no está... Solo está cogiendo el 50% de los datos, por así decirlo, ¿no? Pues, bueno, pues sí, es un problema y sale la docencia de un ronco. Entonces, normalmente, pues, yo qué sé, resetea el módulo este y todo vuelve a funcionar. No, no. Eso es, por ejemplo, en el ordenador de vuestra casa, una cosa de las que ocurren mucho, sobre todo el Tical, es que las fuentes de alimentación a lo mejor hay... ¿Cuántas fuentes de alimentación? 150 a lo mejor y de repente una deja de funcionar, que es como si se estropee la fuente de alimentación de la fuente de alimentación. Entonces, claro, digamos, eso es una parte muy pequeñita de todo el Tical, que realmente no es muy relevante, pero claro, lo que ocurre es o reiniciarlo o intentar arreglarlo, pero son cosas así. Normalmente son cosas electrónicas, no es que todo de repente deja de funcionar y ya más... Son realmente cosas realmente relacionadas con electrónica que es realmente fácil y fácil de solucionar. Sí, sí, y en el caso de la estrategia de la solución, es tan simple como apagar y volver a encender el módulo en cuestión. O sea, ya veis, son tampoco cosas muy, digamos, complicadas. Algunas veces, por ejemplo, para la parte de detector en el trabajo tenemos unas tarjetas electrónicas dentro de la caverna y alguna vez hemos tenido simplemente que entrar, sacar la que no está funcionando, poner otra y ya está. Es una cosa que en 20 minutos está hecha. tenemos que bajar abajo cuando no hay colisiones y ya está. Pero que esos son los que suele pasar día a día. Y no lo hago exactamente el número de ahí. Una cosa, digamos, mucho es lo que se llama la eficacia de toma de datos. Tipo, ¿cuántas colisiones casi no se hace? ¿Cuántas hemos podido realmente tomar con nuestro detector? Y creo que en el caso de Atlas tiene una cosa como 96-97%. O sea, que básicamente está siempre funcionando en una... ¿Los hemos perdido de la vez? No, no, no. Estamos aquí. No, no, no. Seguimos, seguimos. Vale. Mira, no, no. Pues es que el 95% del tiempo estamos directamente tomando los datos que están produciendo las colisiones. Y eso... Y realmente hay gente aquí 24 horas mirándolos, pero no es grave. Sí, o sea, esto es muy relevante, ¿no? 97% porque pensad que solo en Atlas estamos tomando que son 30 millones de colisiones... están habiendo 30 millones de colisiones cada segundo. ¿O algo así? ¿30? ¿40? ¿40? ¿40? Sí, claro. Solo en Atlas son 40 millones de colisiones cada segundo. Y la eficiencia, digamos, acaba siendo del... Bueno, el trigger, todo lo demás, pero se acaba guardando el 97% de estas colisiones. O sea, pensad la cantidad de información que estamos guardando y lo eficaz que es el detector. Creo, no sé si lo leí, pero básicamente si Atlas fuese una cámara... Porque a fin de cuentas el detector es como una cámara de fotos, O sea, va tirando fotos, por así decirlo, y va viendo que pasa en el momento, ¿no? Entonces, si Atlas fuese una cámara digital, sería, creo, algo así como una cámara de 100 megapíxeles tirando 40 millones de fotos cada segundo. O sea, es... no sé, yo lo veo muy bestia. Sí, quizá podemos contaros un poquito lo que es el sistema de trigger. Realmente, si guardábamos todas las colisiones, eso sería una cantidad de datos que no se deberían almacenar en algún sitio ahora mismo. Entonces, lo que se tiene es un sistema de selección de colisiones para ver las que pueden ser interesantes. Por ejemplo, las que pueden parecerse a lo que produciría un bosón de Higgs o algún otro tipo de partícula. Y con eso, realmente, de los 40 millones de colisiones por segundo que hay, al final, se guarda un disco para poder analizarlas después del orden de 100. Sí, son del orden de 100. Y, aún así, con esa información, creo que una vez salió, si se guardara en CD-ROMS, que sería como una columna de 30 kilómetros de alto CD-ROMS al año, lo cual es una cantidad de datos muy, muy grande. O sea, aún filtrándolos sigue habiendo un montón de datos. Pero es que si no se le casen que el output de eso sería algo así como un petabyte por segundo. O sea, un petabyte por segundo para que, o sea, es un giga todo sabe lo que es, pues mil gigas es un tera, mil teras es un peta. O sea, es un millón de gigas en segundo lo que saldría de Atlas si no se filtra nada. Y eso, obviamente, no se puede guardar en un sitio. Y, ahora mismo, por ejemplo, los datos que se guardan realmente se distribuyen por diferentes centros de computación por todo el mundo. O sea, con lo que se llama la grid. A veces la gente lo compara con los datos que se toman en Atlas por diferentes centros de computación y diferentes centros científicos por todo el mundo. Entonces, los físicos lo que hacemos es ejecutar nuestro código de análisis sobre esos datos que estaban en diferentes partes del mundo. Y realmente esa es la manera en que se puedan funcionar. Porque si intentas guardar los datos en un solo sitio con un solo superordenador, esto sería imposible de hacer tecnológicamente. Nos vemos, pero no sé si tenéis alguna pregunta más o... No, no quiero preguntar. Si miren, si miren, si están los datos en el centro. Sí, sí. No hemos entendido nada. Hola. Hola. Mi pregunta es ¿qué cantidad... ¿Me oís? Un poco... Más o menos. Mi pregunta es ¿cuánta cantidad más de protones utilizáis solamente para colisionar? Cuando se... O sea, a ver, ¿cómo funciona? ¿Cómo funciona, digamos? ¿Cuál es el procedimiento, digamos, de colisión que estamos... ¿no? ¿Qué hacemos? Lo que se hace es que la protona se llena el anillo de protones. No explicaré cuántos y cómo, pero la idea es que se llena el anillo de protones, se aceleran, se colisionan durante las horas que sean, normalmente, que son unas 10 horas. Entonces, a medida que va pasando un tiempo, pues, la calidad del LAT, digamos, de protones, pues, va disminuyendo, vas perdiendo calidad, o sea, se va abriendo LAT, vas abriendo también partículas, vas perdiendo protones, vas perdiendo protones, también, etcétera. Entonces, llega un punto que no se considera apropiado con este haz para seguir polisionando, con lo cual, lo que se hace es que se mira ese haz, o se estampa contra un nudo de hormigón, creo que sí, y luego, pues, claro, el acelerador queda vacío, entonces, se hace una serie de pruebas para mirar que todo este se vuelve a llenar con nuevos protones, etcétera. Entonces, cada vez que se llena, se llena con mil, o sea, el flujo, el haz, perdón, no es constante, sino que lo que hay son como paquetes, o sea, nubes de protones, entonces, hay como unos mil de estas nubes, y cada una de estas nubes tiene un orden de 10 a la 11 protones, creo, 10 a la 11 protones. Entonces, en total, pues, hay algo así, 10 a la 14 protones en el acelerador, o sea, divididos en estas nubes, digamos. No sé, claro, vosotros estáis haciendo esto, porque esto es divertido también, porque, claro, entonces, es decir, es que 10 a la 14 de 10 a la 11 protones no son tantos, porque vosotros sabéis cuando es un mol, el mol sabéis que son 10 a la 23, y en este caso los protones se sacan del oxígeno, hay del oxígeno y del hidrógeno, un hidrógeno es un protón y un electrón, quitas el electrón y te quedas con un protón. Entonces, pues, claro, esto significa que tú lo que tienes al principio es que el hidrógeno y vosotros sabéis que 10 a la 23 es 6, poco más 0,2 o 10 a la 23 átomos de hidrógeno pesan un gramo, pero es que estamos hablando de que cada vez que agarramos, digamos, el LHC se empieza a la 14. Estos son nueve órdenes de longitud menos, o sea, sería como un nanograma, ¿no?, lo que gastamos. O sea, sí, realmente, si lo piensas en términos químicos, de paso a una razón química, todo eso, realmente son muy pocos protones, pero lo que nosotros hacemos ahora es una cantidad de energía, esa es la parte más importante para nosotros, es conseguir esas altas energías para que se produzcan las partículas que nosotros queremos estudiar en ellas. No es tanto como conseguir esa cantidad de hidrógeno, sino como acelerarlas y como hacerlas con precisión para poder producir nuevas partículas. Está respondida la pregunta. Sí, gracias. ¿Seguís despiertos? Sí. Otra pregunta. ¿Tenéis más preguntas? Estos son otras. Sí. ¿Tenéis más preguntas? Sí. Hola. Una cosilla. Pregunta, pregunta. ¿Cuáles son vuestros objetivos para cuando el ALS se ponga en marcha? Yo creo que la entera. ¿Que se ponga en marcha? Bueno, el mío es terminar la tesis. Este es el primero. Luego, no, pues, o sea, seguir con la investigación, ¿no? hay un montón de incógnitos que no se han encontrado. Por ejemplo, hay un montón, por ejemplo, así, o sea, hace un año y medio sí que se encontró una partícula que es compatible con el Higgs, ¿no? Digamos, o se encontró el Higgs, ya es el Higgs. El Higgs, pero, aún así, esto también, o sea, como más adelante vas, más interrogantes se te abren, ¿no? Porque han surgido una serie de problemas, ¿no? También de por qué el Higgs tiene la masa que tiene, si es a uno, o por qué, o sea, bueno, si hacéis astrofísica y miráis al espacio como las galaxias, pues veis que hay un componente que os falta masa por algún sitio. Y eso os lleva a pensar que hay algo que se llama materia, que sería una materia, o sea, sería materia que no interviene la luz, por tanto, que no vemos, pero no está aquí. Entonces, no tenemos, no sabemos que no es la luz y es muchísima, y sería muchísimo más la materia que es la luz de nuestro día a día. Y esto sigue sin entenderse lo que es. Entonces, lo que quiero decir con esto es que si hay un montón de preguntas que podemos intentar solucionar aquí y que con un poco de suerte podremos encontrar alguna cosa en la siguiente ronda de colisiones, digamos. Como ha dicho Roger, realmente uno de los grandes misterios que quedan es la materia oscura, que es una cosa que sabemos experimentalmente, hemos medido que existe, que sabemos que es necesario tener materia oscura para explicar una serie de cosas que observamos en el universo, pero es una clase de materia que no hemos conseguido detectar, que no hemos conseguido ver. Y entonces, uno de los grandes misterios que quedan y hay una serie de teorías y de modelos que explican que puede estar esta materia oscura, tenemos que comprobarlo experimentalmente. De hecho, Roger y yo trabajamos en lo que se llama en búsquedas de supersimetría, que son esas teorías que explicarían la existencia de la materia oscura. Es una de las cosas que podemos realmente comprobar o descubrir si existe aquí en el AHC. Y para eso realmente necesitamos más energía, porque hasta ahora hemos estado el acelerador funcionando a 7 y 8 de electronvoltios. Pero cuando se ponga en marcha el año que viene va a funcionar a doble de esa energía. Vamos a tener una muy buena oportunidad para poder investigar, por ejemplo, la materia oscura que existe. Y aparte, como se acaba de decir que el bosón de Higgs podemos medir sus propiedades, que es algo que también nos puede dar respuestas a las cosas que todavía no entendemos sobre la interacción de las partículas. O sea, de trabajo hay mucho trabajo. O sea, también para vosotros cuando lleguéis digamos a poder las respectivas carreras, lo que sea, si queréis venir aquí tranquilos que trabajo va a haber. O sea, no... Pensad que nosotros hace no tantos años estábamos en el instituto como vosotros representados en una ola parecida. Generalmente, pues ahora estamos poniendo nuestro granito de arena a las investigaciones que se hacen aquí en el cerro. ¿Tenéis alguna pregunta más? Muchas gracias. ¿Tenéis alguna pregunta más? ¿Dónde es? Muy bien. Hola. 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 Bueno, es un poco curiosidad, pero vosotros exactamente debemos dedicarse en qué hacéis o en qué hacéis. ¿Cómo es nuestro día? Aquí. ¿Cómo es nuestro día? Bueno, empiezas tú. A ver, realmente nosotros somos aquí como físicos, los dos somos físicos. hay una parte que es análisis de datos, que es miramos a las colisiones que se han producido aquí e intentamos buscar cosas como buscar el busón de Higgs o buscar supersimetría. Eso es lo que es lo que es análisis de datos. Los datos que se han tomado aquí los analizamos. Eso realmente es una parte del trabajo. También hay otra de nosotros que también estamos involucrados en lo que se llama operación, que es tener el detector en marcha y en condiciones de funcionar o también hacer mejoras y hacer reparaciones en el detector. Esto es una cosa que a veces pensáis que ¿qué le pones a hacer falta un físico para hacer estas cosas? Pero hay tareas que realmente los ingenieros o los mecánicos no están tapetadas para hacer como nosotros que entendemos para qué se usan estas cosas. Entonces, la parte de la atención también es una parte importante de nuestro trabajo. A lo mejor 50% o 50% o lo que también hacemos mucho es programación, es desarrollar software que se utiliza o bien para operar el detector o para mirar la calidad de los datos o también para analizar datos. Realmente he pasado mucho tiempo delante del ordenador. Pero a fin de cuentas esto también es muy difícil porque queremos descubrir muchas cosas pero a fin de cuentas tenemos que tomar los datos y a fin de cuentas lo más importante son los datos. Si no tienes datos seguro que no haces nada. Con lo cual todo el mundo tiene que poner su granito de arena y todo el mundo tiene que colaborar en esto. También se parece por ejemplo los experimentos que hagáis vosotros en el laboratorio para poder hacer un experimento allí o medir una cosa o hacer una receta técnica tenéis que preparar todos los materiales para poder hacerlo. Y eso es algo parecido a lo que hacemos aquí. Tenemos que preparar nuestro detector que está seguro que todo está funcionando para poder realizar nuestro experimento y luego mirar los resultados. ¿Más o menos contestado? ¿Más o menos contestado? ¿Alguna pregunta es una opción que no es muy extraña después de presentar directamente a los investigadores en CERN? ¿Alguna cosa que se usó? ¿Se usó? ¿Se está poniendo el uso en el mal? Por favor. A ver, si me haces preguntar alguna cosa. ¿Quién era más o menos? No sé si nos van a buscar a los demás porque ríeo y preocupo. ¿Y tú? Wilson, Hola, yo quería preguntar por qué se llama Atlas y no selecciona otro nombre. ¿Realmente Atlas? ¿Qué eran las siglas? Entonces, claro, en nuestro día a día usamos mucho el orden alfabético. La idea es que empiezas a decir primero lo que empieza por una letra del primer alfabético. Entonces, lo que se quería era que Atlas, o sea, que fuese Atlas y CMS, no fuese CMS y Atlas. Esto es lo que se... Bueno, no sé si es la versión no oficial, digamos. En cualquier caso, Atlas se llama A toroidal LXI Aparates, que está un poco cogido por el pelo. A primera es de A, de 1, A toroidal LXI, que es la L, y Aparates es la primera, que es la A, y la S, que es la 1. Al final la gente busca algo que sea... Se pueda pronunciar, pero no sea demasiado largo. Eso demuestra que en realidad es el nombre que le quieras a un experimento, que siempre puedes encontrar palabras que no... También hay un poco de marketing al respecto, pero bueno, Atlas es una cosa relativamente corta, tiene que pronunciar, tiene significado la mitología griega y todo. Si veis el dibujito de Atlas, es así como el dios está orientando el mundo, no sé, me hace sentir un poco... Bueno, pues ya está, no sé. Sí, no creo, si tenéis alguna pregunta más, no creo que... Más preguntas, venga. A ver, he leído que se está construyendo, se iba a construir nuevo acelerador en Japón. Y entonces, ¿cómo lleva este proyecto? ¿Quién dice, basta de escribir más? Vale. Vamos a decir, si decidas con los aceleradores de OVS. Los aceleradores son los últimos días que yo tenía es que no estaba cierto o sin confirmado. Pero sí que hay varios nuevos aceleradores de OVS, que muchos de ellos son proyectos de un acelerador lineal. Y hay proyectos en Japón, hay proyectos en China, hay proyectos en el CERN, incluso así que hay un proyecto en el CERN, que es hacer un anillo también, pero más grande. Sí, de 100 kilómetros. Y todo esto realmente se discute, hay conferencias que se discute en la estrategia de OVS, donde hacer, cuál es el mejor sitio para hacerlo. Pero también luego está el tema dinero, que es de dónde podemos financiar un proyecto así. Entonces, todo eso realmente hay reuniones, hay reuniones y reuniones que se discuten en estas cosas, cuáles son el siguiente proyecto. Pero realmente, ¿20, 30 años? Sí, sí. No, pero en cualquier caso, todo tiene que ser como un acorde a nivel mundial, ¿no? O sea, es mucho dinero que se tiene que poner para hacer esto, pero al igual que necesitar todo el mundo. Pues si no, un particular no puede cumplirse con el LHC. Bueno, pues si no hay nada más, pues muchas gracias, Chico. Muchas gracias a vosotros. Muchas gracias a vosotros. Gracias. 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 Gracias.